Amigos de Foradolos hoy, me encuentro pues con el Mago de Arrocola, Aladino, que hoy en esta noche va a tener un homenaje aquí en los premios Disco Rojo. Sí, así mismo, el Disco Rojo también está ahí. Si yo antes grababa con Disco Negro, era que era un rojo. ¿Cómo te sientes diciendo que vas a ser homenajeado esta noche? Bueno, gracias a Dios por el trabajo. Y sí, en vida, buena la pregunta, en vida es todo, tú sabes. Lo inerto es un protocolo de respeto, del cual yo siempre me he sabido manejar bien. Pero si ahora en vida estamos sintiendo tu pregunta, tu respeto, tu expresión, tu seño, es un comportamiento que el artista quiere recibir. Porque yo no tengo pose para vivir, no creo en fama, creo en el trabajo. ¿Siente que aquí en Ecuador se apoyan al talento nacional? Bueno, de la mejor manera yo creo que sí lo ha recibido, ¿no? Sí, yo lo tengo como parte de. Son tantos años ya, son tantos años y 45 años, imagínate que tú no nacías y yo hacía lo mío. Cuéntanos, ¿cuáles son sus próximos proyectos que tiene Aladino? Bueno, ahí vienen muchas cosas más. Ya les dije, maní que soy mortadeo, ahora falta mucho más todavía. Vienen muchas cosas más. Viene un Aladino sinfónico, vienen algunas cosas, por ahí que van a estar como que dentro de. Bueno, pues si Aladino no hubiera sido un cantante, ¿qué le hubiera gustado ser Aladino? Abogado. Yo estoy de leyes, yo estoy de leyes. Y me hubiera gustado ser abogado. Pero bueno, tengo hijas profesionales en el derecho. Aladino prácticamente ha hecho de todo. Ha actuado, ha cantado. ¿Qué es lo que le falta por realizar? Que me compres el disco. Bueno, sí, ha hecho novelas, comerciales, series de televisión, animación de televisión, animación de radio, composición. Bueno, arreglos todavía no, pero sí por ahí coquetón. Y nada, imagínate, siempre hemos estado en la actividad permanente de la música. Yo vivo de esto. Me dice, ¿tú eres cantante? No, le dije a una persona, le digo, no, yo soy artista, yo vivo del arte. Hecho de todo en el entorno de la música. Entonces, pues, soy un comunicador de mi trabajo. ¿Cuáles son sus nuevos proyectos que tiene? Bueno, ahí vienen ya. Dejémoslo ahí que vayan madurando. Dios quiera que Dios nos dé la oportunidad. Para seguirnos viendo, muñeco, no me dejes solo. Cógelo suave. Siempre, siempre. Aladino, cuéntenos, ¿cómo es un día normal de Aladino? Mijo, no va a faltar la foto, no va a faltar que yo tenga que hacer una columna en el banco, no creerme nada, soy un trabajador del disco, no creo en fama, manejar un carrito, acercarme a la plaza. O sea, lo que tú haces, lo que usted hace, eso hago yo también, igualito. En una pantaloneta, saludar, dar un abrazo, un besito, un selfie, todo lo que tiene que ver con la música. ¿Nunca se le han subido los humos a Aladino? ¿Cómo no, mijo? No te atrevas, eso no va conmigo, no es mi estilo de vida. Creo en el trabajo. ¿Cómo quisieras que Aladino lo recuerden? Cantando, siempre cantando. Oye, ¿te acuerdas de Aladino? Decía el 69 y el 60, un falsito, trajo la bachata al país. Sí, este es un ser humano sencillo, humilde, que ha hecho lo que hizo, es auténtico, aprendí de él. Me gustaba como él hacía su trabajo. Bueno, para mí es un placer conocerla y haberle hecho esta nota. Le damos un saludo a todos los seguidores de Farándula Suave. Farándula Suave, sigan suaves, sigan los suaves. Farándula Suave, sigan los suaves.